Música Últimas noticias de Venezuela Estados Unidos aboga por justicia para los presos políticos Música Guaidó ratifica que no participarán en elecciones fraudulentas Música Michelle Bachelet conversó sobre Venezuela con el Papa Francisco Música Protestas en seis estados del país por escasez de gasolina Música La banca nacional se quedó sin billetes Música Guardia Nacional Bolivariana activa unidad de élite en el estado de Aragua Música Música Conozca las abrumadoras cifras de inflación en Venezuela Música Hola que tal amigos bienvenidos a nuestro canal informativo Hoy una vez más te traemos noticias, análisis, comentarios, opiniones Todo lo que necesitas para estar al día con lo que acontece en Venezuela Recuerda permanece hasta el final de este video para que te enteres de todos los detalles de las informaciones que hoy te traemos De inmediato vamos con noticias de Venezuela hoy Música Música El encargado de negocios de esta oficina James Story denunció la falta de acceso a la justicia en el país Y pidió apoyo específicamente para los presos políticos que permanecen privados de su libertad por el gobierno de Nicolás Maduro Con acciones que de acuerdo con Story son opacas y caprichosas ejercidas por el sistema de justicia manejado como títere por Nicolás Maduro Se refirió este encargado de negocios estadounidenses a las denuncias que han venido realizando los familiares de los presos políticos Quienes señalan que se les ha negado el acceso a la justicia, el acceso a la defensa Que muchas veces permanecen incomunicados, a veces no pueden ni siquiera llamar a sus abogados ni a sus familiares También se ha denunciado en reiteradas oportunidades que las audiencias que se les han previsto a los presos políticos Audiencias de presentación o de seguimiento a sus casos son suspendidas de forma unilateral Sin informar a sus abogados, a sus familiares Y muchas veces ni siquiera se da cuenta del paradero de estos presos Que son llevados a sitios en los que permanecen prácticamente enterrados Porque se les llaman tumbas a estas celdas tan pequeñas de 2x2 metros Los Estados Unidos por eso hacen este llamado a la comunidad internacional Para que apoye a los presos políticos de alguna manera de la forma que pueda Porque su situación es cada día más grave Continuamos con las noticias amigos Y los partidos que adversan a Nicolás Maduro Han ratificado que no participarán en el proceso electoral Que consideran fraudulento previsto para el 6 de diciembre Pese al llamado que ha realizado la conferencia epicopal venezolana De participar en este proceso El presidente encargado interino de Venezuela, Juan Guaidó Ha señalado que no se va a participar en este proceso Tal como no se participó en la farsa del año 2018 Y ha señalado que vencer al chavismo solo es posible Siguiendo las vías fijadas Y que ha venido sosteniendo en el tiempo Y que pasa por aglutinar y movilizar a la mayoría del país En una ruta que facilite la transición Además señaló que el siguiente paso es reconstruir el pacto unitario Que ha demostrado efectividad desde el año 2015 ¿Ustedes qué opinan amigos? ¿Creen que realmente se debería participar en este proceso electoral? Como ha señalado la conferencia episcopal venezolana Por favor déjenos sus comentarios Y entre otras informaciones amigos Tenemos que el Vaticano recibió a la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas Michelle Bachelet Quien se reunió con el Papa Francisco Para conversar diferentes temas Entre ellos el tema de la crisis en Venezuela Aunque no se dieron públicamente los detalles de esta conversación Si se sabe amigos que Michelle Bachelet en los últimos años al menos Ha presentado un informe ante la ONU En el que desnuda una serie de desmanes Y de malas acciones cometidas por el gobierno de Nicolás Maduro Y lo que se cree es que pudo haber una conversación un poco más profunda Sobre estos hechos con el Papa Francisco Y mientras tanto amigos Siguen las protestas en el país por la falta de combustible La escasez de gasolina amigos Está golpeando a todos los venezolanos Y no solamente a los ciudadanos comunes y corrientes como usted o como yo Sino también a los productores agropecuarios A los médicos, al personal de salud A todas estas personas que necesitan trasladarse Para garantizar la alimentación y la seguridad alimentaria Y de todo tipo en nuestro país Pero precisamente por esta razón En seis estados del país se reportaron protestas Que de alguna manera están saliendo Pese a las medidas de aislamiento social Pese a la cuarentena La gente realmente no está mostrando ningún interés en estas medidas Debido a que ya se encuentran en una situación desesperada No encuentran cómo movilizarse Esa es la realidad Las protestas se presentaron en Huarico En Amazonas En el estado Bolívar En Nueva Esparta En Por la Mar específicamente Cientos de venezolanos ocuparon las calles Por la falta de gasolina Y en el estado portuguesa Fue a Carigua La ciudad donde se protagonizaron Estas protestas En la que los conductores quemaron cauchos Y lo que se está exigiendo además No es solamente el hecho De que no tengan acceso a la gasolina Al combustible Las largas colas Sino que también hay muy malos manejos A la hora de determinar Quién puede echar gasolina Y quién no Pero pasemos a la siguiente noticia Amigos Y es que la Banca Nacional Se quedó sin billetes Esto lo pudo comprobar El medio de comunicación Descifrado.com Que hizo un recorrido Por diferentes bancos Por diferentes agencias De entidades bancarias En la capital Una vez que comenzó La flexibilización De la cuarentena Lo que se comprobó Por parte de este equipo reporteril Es que en la mayor parte De los bancos Lo que se estaba dando Era un máximo De 250 mil bolívares En los retiros Por taquilla Mientras que muchos De los cajeros Solo estaban dispensando 100 mil bolívares Como monto alto Como monto máximo Para los retiros Esto amigos Sabemos que no alcanza Para nada En un país En el que Un pasaje Puede costar 20, 30 mil bolívares ¿No? Sin embargo Lo que se señaló Es que la banca pública La banca del Estado Por ejemplo El Banco de Venezuela Estaba otorgando Un poquito más El monto era un poco superior Pero tampoco tan significativo Porque el monto Llegaba a los 400 mil bolívares Que podía retirar Cada persona Y usted amigo Amiga Que nos está viendo ¿Cómo hace Con el efectivo? ¿Cuáles son las medidas Que está tomando En Venezuela Para poder tener acceso A los billetes? Cuéntenos por favor ¿Cuál es su caso puntual? Pasemos a la siguiente noticia Y es que La Guardia Nacional Bolivariana De Venezuela Activó Una nueva unidad De élite En el Estado de Aragua Se trata Del destacamento De comandos rurales Número 428 De la Guardia Nacional De Venezuela Con sede En Tejerías Localidad Del Estado de Aragua La nueva unidad Es orgánica Del comando De zona Para el orden interno Número 42 Con jurisdicción En el Estado Aragua Ubicado en el centro Del país De hecho Esta activación Contó con un acto Inaugural En una ceremonia En la que se procedió A darle apertura A un nuevo cuartel El cuartel Sargento primero José Ángel Gudiño Rojas Que será sede De la unidad Élite Activada Que además Tendrá como misión Combatir la delincuencia Y mantener la paz En la zona ¿Qué opinan Todos los venezolanos Que en estos momentos Se encuentran padeciendo Porque no hay camas En los hospitales Y no hay centros Para mantener La cuarentena Obligatoria Y necesitan Por ejemplo Quedarse En una carpa Instalada De manera improvisada Y ya para terminar Amigos Les vamos a presentar Las abrumadoras Cifras de Inflación En Venezuela Que es un índice Que viene calculando La Asamblea Nacional De mayoría opositora Desde hace un tiempo Debido a la falta De las cifras Oficiales Por parte del gobierno De Nicolás Maduro Pues bien La inflación En Venezuela Se ubicó En el 4.099% En el acumulado De 12 meses Hasta el mes De julio De este año 2020 La inflación Cerró En 55.05% Para este mes De julio Solamente el mes Superando El 19.5% Registrado Durante el mes De junio Esto de acuerdo Con la información Que aportó El diputado Alfonso Marquina Miembro de esta Comisión Legislativa De Finanzas En una conferencia De prensa Virtual Que se realizó Para dar cuenta Para dar Esta información Al país Una información Que durante años Ha sido negada De manera oficial En tanto Amigos La inflación Acumulada Entre enero Y julio Se situó En 843.44% Con esto Seguimos Ubicándonos Como el país Con la más alta Inflación Del mundo Y estas cifras Amigos Y sobre todo Para los que No son venezolanos O los que no Están viviendo Dentro del país No nos dicen Lo que vive Realmente la gente Cómo se manifiesta Esta situación En la cotidianidad De las personas En Venezuela Si los números Son abrumadores Son altísimos 4.000% De inflación Acumulada En 12 meses Esto es Señores Lo que lleva A las familias Venezolanas A no poder Adquirir los productos En la canasta básica A tener un sueldo Que muy por debajo De un sueldo Normal Digno Cercano a los 2 dólares En equivalente En equivalencia Con la moneda Venezolana No alcanza Ni siquiera Para comprar La comida De una semana Esa es la realidad Que estamos viviendo Y en eso Se traduce Estas altísimas Cifras de inflación Bien amigos Hasta aquí La emisión de noticias De nuestro día Muchísimas gracias Por permanecer Con nosotros Hasta el final De este video Por favor Si les gustó Déjenos su comentario Denle like Y compartan Con familiares Y amigos Hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!